Los kits escolares con los que el gobierno de Clara Luz Roldán busca mejorar las condiciones de aprendizaje para los estudiantes del Valle del Cauca llegaron a Caicedonia, cuadernos, lápices, colores y demás útiles escolares se entregaron en 3.323 murrales que de ahora en adelante cargarán niños, niñas y adolescentes estudiantes de cero a noveno grado de ese municipio. Pues son muy útiles para seguir con nuestra formación como estudiantes y además que nos brindan una gran oportunidad para aprender muchísimo más. Es muy importante porque la institución educativa tiene dentro de los niños que atendemos estudiantes muy vulnerables desde el punto de vista económico. Los estudiantes de seis instituciones educativas oficiales serán los beneficiarios de estos kits, una ayuda que llega para los padres de familia del Balcón del Valle en tiempos de pandemia y que revive la esperanza de una educación de calidad. Y con esto estamos apoyando que nuestros niños tengan las herramientas necesarias para el trabajo en casa y puedan desarrollar sus actividades académicas, además entendiendo la difícil situación por la que atraviesan los padres de familia de no contar con recursos hoy debido a la pandemia. De esta manera avanza la entrega de los 105.000 kits escolares en 149 instituciones educativas de los 34 municipios no certificados del departamento, una meta con la que el gobierno de Clara Luz Roldán busca convertir al Valle invencible en educación.